Yo invito a llamar, a entender más o menos por parque, coloquialmente, como algo que confluye, un espacio de confluencia de cosas. Entonces, el parque es el espacio donde pueden confluir muchos actores del sistema de innovación, la universidad, el centro de investigación, la empresa, con el objetivo de dinamizar, con el objetivo de que se obtengan productos y servicios a partir de ese conocimiento. Es más que una infraestructura. Es mucho más que infraestructura, es mucho más que el elemento físico, es el incentivo, es la capacidad de llegar a hacer innovación en el parque, siempre va a ser más fácil que hacerla en el resto de la economía. Por tanto, son atractivos que tienen los parques.